Bueno, estaba pensando ligar lo que ocurrió en la última asamblea con lo que pasó en Arsenal. Venía pensando en la asamblea, la última asamblea, como siempre, me dejó pensando y mucho. Bueno, sobre todo esto que había aparecido y que es recurrente, que hoy se manifiesta en las distintas exposiciones, que tiene que ver con qué es lo que nos está pasando a nosotros frente a todas estas modificaciones que hemos visto en este último tiempo. Esto que, maravillosamente, Cristina, como lo decía recién, llamó desorganización. Recuerdo que el sábado pasado se había comentado, charlado, qué es lo que podemos hacer frente a aquellos que están cerca. Por un lado, había una compañera que planteó esto de cómo le hablamos a aquellos que vemos todos los días. Aquella gente que tenemos vecinos, parientes, esa gente que votó a Macri. Y es un tema que se viene dando y venimos dando de vuelta, de vuelta. Y, por supuesto, también apareció qué es lo que decimos desde acá, de carta, de Silvio. ¿Cómo nos paramos para decir algo? Frente a algo que, evidentemente, nos ha descolocado. A nosotros también nos ha desorganizado. Sin lugar a duda, la desorganización en este proyecto popular es el objetivo de cualquier proyecto de clase, digamos, de casta, de clase. Pero esto es posterior. Lo primero es la desorganización. El liberalismo y el neoliberalismo, lo primero que han hecho es desorganizarnos. Lo primero fue la desorganización en nuestras sociedades. Entonces, ahora, ¿por qué eso caló? El tema es por qué eso caló y qué es lo que hacemos hoy con eso. Evidentemente caló porque constituyó desde los orígenes del capitalismo un sentido común. Lo que se construyó, digamos, con el liberalismo y ahora en la vuelta de tuerca con el neoliberalismo es un sentido común. Eso que creemos que es algo inmediato, algo que está dado, que cualquiera comenta, que aparentemente es algo de la inmediatez, sin embargo, es una construcción de siglos. Es sentido común por el cual nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? Y entonces después empezamos a analizar, digamos, cómo es la construcción de ese sentido común. Evidentemente, el neoliberalismo logró un éxito tremendo, en los momentos en los cuales, en la Europa, el capitalismo llegaba a su fin. Toda teleología, la teleología del capitalismo es el fachismo. Cuando Europa llegaba al fachismo, en Suiza, una famosa villa, un grupo de intelectuales, con Hayek a la cabeza, empezaba Hayek, empezaba a pensar cómo salir del problema que tenía el capitalismo, el liberalismo. Y ahí fundaron, incipientemente, en los comienzos, el neoliberalismo. Neoliberalismo que se pone en práctica muchos años después, eso es a fines de los 50 y de los 40, en el 73 se hace la primera experiencia en Chile y la segunda en la Argentina. Es decir, esa generación de sentido común es una construcción de siglos, de décadas, en el caso del neoliberalismo. Y es el que penetra la sociedad. Ocasionalmente, como decía muy bien Guillermo, las sociedades siempre se revelan, pero ocasionalmente ocurre en la historia. Y eso ocurrió en la Argentina con el peronismo. Y eso ocurrió en la Argentina con el kirchnerismo. Ahora, nuestra gran pregunta es, ¿qué es lo que, cómo, cómo nos enfrentamos, qué hacemos, qué decimos, frente al sentido común que se logró instaurar y que logró ser mayoría en esta última etapa? Este es el gran, el gran interrogante nuestro, por el que estamos dando vueltas y dando vueltas. Y no está, exento de eso, la discusión acerca de cuál es el tipo de conformación política. Y dentro de la conformación política, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que tiene que decir carta abierta? Y también, ¿qué es lo que ocurre en cualquier conformación populista con respecto a lo que tiene que ver a su liderazgo, a lo que los peronistas llamamos conducción? Y sería algo que quedó muy claro en Arsenal es que la Argentina tiene conducción. Digamos, la oposición a la Argentina tiene conducción. Esto es algo que para un peronista es maravilloso. Pero es una parte, una parte, digamos, central. Porque si no tenemos conducción, no tenemos forma de articular. Claro, ¿sí? Eso que la CLO hablaba del eje vertical, además de todas las demandas que se junten en el horizontal. No cabe la menor duda que en el horizontal la cantidad de demandas, por lo que han comentado en los diarios, es infinita. Si fuera por eso, ya tendría que estar retrocediendo más con su política. Y sin embargo, no retrocede. Eso, a las claras, nos marcaba esta necesidad, esto que queríamos en la última asamblea decir, a ver, que Cristina se hace, necesitamos, digamos, que se unifique la oposición a través de una líder, si queremos llamar en otros términos, conducción para un peronista. Pero lo interesante, lo que a mí me abrió la cabeza, porque yo al comienzo cuando empezaba a escuchar en Arsenal el discurso, y no estaba todo eso que yo siempre escuché de Cristina, que para mí era, pero era como agua en el desierto, esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa contundencia. Entonces, yo estaba con los compañeros y charlamos, ¿qué está pasando acá? A mí estaba pasando algo muy diferente. Entonces, cuando escuché esto de la desorganización de las vidas, me pareció que ahí, más allá de toda la estética, lo que uno, digamos, todo lo que podamos pensar acerca de si esto es más o menos la línea en la que se venía, cuánto, digamos, de la estética toma otra cosa. La verdad que todo esto que dijo Durán Barba, hablando también de Cristina, es medio que asunto, digamos, la declaración esa que vi por ahí en Infobaya, acerca de que ella se reinventa, sin lugar a dudas se reinventa. Pero hay algo que es muy interesante. Hasta el 2015 nosotros éramos organizados, éramos unidos y organizados, y ahora nos han desorganizado. Me da la impresión que como para pensar el futuro, desde el lugar de la oposición, esa es como la indija por la cual nosotros podemos pensar en reconstruir un nuevo sentido común. Porque de lo que se trata es esto. ¿Cómo reconstruimos un nuevo sentido común? Que es ganar las mayorías. Este es el gran debate. Hubo tiempos en los cuales la llegada, al ser disruptiva como la de Néstor en el 2013, fue una construcción de otro orden, fue una construcción desde el poder. Ahora no, ahora es desde el llano. Es una novedad. Por suerte, teníamos conducción. Gracias, compadre.